Y quiero referirme hoy a algo que no es un título de etapa violento, simplemente uno lo ve en la etapa de Clarín, y tiene que ver con aerolíneas argentinas y con las líneas de bajo costo. Y tiene que ver también con esta pasión argentina de tirar a la basura todo lo que se hace bien en el mundo, y sobre todo de atacar a los consumidores. Entonces, porque los precios máximos, en algunos casos, o los topes, en otros, o las regulaciones, lo único que logran es darle cotos de casa a las empresas. Cuando la Argentina está contentísima de cerrar las importaciones para generar trabajo argentino, eso lo estamos pagando los consumidores. Y en el caso de las empresas de aerolíneas de bajo costo, pasa más o menos lo mismo. Una idea que se les acaba de ocurrir a los cráneos del área de transporte, es ponerle una banda tope a los precios de las líneas de bajo costo, que dejarán de serlo. Porque en la Argentina, que es el país de los atajos, siempre suceden estas cosas, y si se puede jorobar a los consumidores, mejor. Como Aerolíneas Argentina tiene un coto de casa, allí se pone una banda de precios y nadie la puede perforar hacia abajo. Así que habrá seis empresas que vienen a traer un bajo costo, pero a la Argentina. Un bajo costo que simplemente lo que va a buscar es no jorobar a la empresa monopólica del Estado. Pero, atención, ¿contra quién está jugando eso? Está jugando contra el bolsillo de todos aquellos que creían que iban a poder viajar, como en cualquier otro lugar del mundo, en líneas de bajo costo que lo puedan llevar a lugares donde no viajan las empresas más grandes. Así que, una vez más, en la Argentina se buscan estos atajos para beneficiar a alguien y para perjudicar a la mayoría. Y, en este aspecto, el gobierno, que se mueve con mucho complejo de inferioridad, tiene mucho, pero mucho que decir. Espero que hoy se haga alguna aclaración, que esto será por un pequeño tiempo, que es hasta tanto se adapten, pero esto no es lo que sucede en el mundo, les puedo asegurar. Y si es para proteger a una empresa, porque además los gremios buscan que se haga esa protección, evidentemente las inversiones, por lo menos en ese rubro, no van a llegar o se van a terminar rápidamente. Así que, lo veía hoy en la etapa de Clarín, no es un tema central, pero me parece una cuestión interesante como para plantearla, porque que no se pueda cobrar menos que la tarifa mínima de aerolíneas, implica un evidente perjuicio al bolsillo de la gente.